1. Qué cruel verdad agonizando en la soledad tan sólo agonizo por la realidad mas es la verdad, es triste, que uno da todo al otro, y nada sirve el puro amor, mi corazón late cada vez más, porque no puedo vivir en medio de la oscuridad, tinieblas son mis días, nieblas son las noches, mas me ahogo que me faltas, y el aire se me acaba mas mi reloj me marca el tiempo, de mi vida esperando un amor que nunca será. 2. Obsesión no puedo evitar esta obsesión punto de tanto quererte a ti, es como si fuera una maña, de tanto amor que tengo para vos es simple y sencillo que no se puede evitar tan sencilla obsesión que no puedo estar con vos. 3. Ternura de amor nutreme el alma, con tus besos, cálmame la sed, con tu boca nada más, desbordarme tus caricias, en tus manos devuélveme tu amor, quisiera darte todo mi amor, pero tú no quieres nada, esencial eres tú, hacia ti quiero estar, enseguida vuelvo la mirada hacia ti, ganas es lo que tengo, para abrazarte, besarte, mirarte, acariciarte, y darte todo mi amor. 4. Tan solo dejarme removiendo en orden tu recuerdo, no se para que lo hago te amo tanto, que pronto una eterna lluvia empezara a caer, cubreme de abrazos, te amo tanto, déjame ofrecerte todo con mis manos y mis brazos, déjame empezar con mis brazos abrazándote, disfrutar un momento a tu lado. 5. Déjame conversar, porque me muero y eso es malo. Déjame entregarte al menos algunos besos de mis labios déjame darte tanto que estoy esperando, déjame ser tuya, porque, porque tú eres a quien yo amo déjame empezar con mis brazos darte un abrazo déjame darte tanto cariño que yo tengo guardado. 5. Solo me aferro a ti, no puedo encontrarse cariño con otra persona, que no sea hacia ti, ni siquiera la mirada, de ninguna forma te sacaré de mi mente ni siquiera una vez. 6. Tardes de lluvias en esa tardes de lluvia, me suele venir la melancolía, que no vuelve atrás esas tardes tristes, no me dejan vivir tanto tiempo sin su lado me hace vivir acongojada y mis llamas se han perdido, sabiendo que tú no has de venir, de que me vale sufrir. 7. Un amor sufrido repito tu nombre sin sentido, llamándote, sabiendo que tú no estás aquí, porque estoy necesitando tu cariño punto de que me sirve nombrarte a ti, al costado de mi pecho solo vivo dolor punto destilando que me estoy muriendo punto sin saber cómo cubro este dolor punto que solo necesito tu amor. 8. Tristezas era más mañana será nostalgia, porque te extrañarte más que nunca más mi risa se apagará, en lo profundo de mi alma punto quedaré con lágrimas en mi rostro sin poder salir de la nostalgia. 9. Lo adivino no me mires ni me digas lo que sientes, porque, te mirada me lo dice no me mires ni me cuentes, lo que piensas más con la mirada ya sé lo que está en tu mente punto no me digas lo que sientes porque sé que en tu corazón no 10. No existe nada del amor que yo tengo para darte. 10. Sin poder tener tu amor me despierto, en un sueño sin fin se me amontonan en mi mente viejos recuerdos de ti, solo me quedan esos días, que estuvimos juntos y volver a acordarme de ti te busco para consolar mi corazón del vacío de tu adiós punto pero solo me queda la noche fría y tinieblas, porque solo he recorrido lugares. 11. Y no te he encontrado punto me despierto se me acumula una angustia en mi interior punto apretujada una almohada de mi cama porque necesitaba tu amor me despierto y se mezclan palabras de tu adiós donde estás corazón. 11. Primero. Será cuando pasemos los mil años, pasamos Armageddon pero tenemos que soportarnos como ahora nuestros defectos y carecían que desaparecer después de los mil años, abrazaremos a aquellos que estuvieron dormidos en la muerte, felices seremos hasta que no habrá final. 2. Esperanza es la que no se pierde, es la que Dios nos prometió desde un principio, algo maravilloso, ese expectativa segura que no se ve que pronto se va a contemplar, paraíso que muchos anhelan vivir felices sin una lágrima nunca más caer, la risa que va a perdurar por los años, dibujar un episodio de un niño jugando con un animal y con otros chicos, no es un sueño base real, algo que pronto vamos a contemplar no falta mucho para ver. 3. Servir a Jehová ahora y en los mil años y por muchos años más, con un corazón sincero, amar a los hermanos de corazón conocer más hermanos hermanas que no conocemos pueblo ciudad, país, predicar a cada persona para que conozca el nombre de Jehová, corazón a corazón con Jehová hablarle porque es nuestro Padre celestial, Él en verdad nos escuchará, abrir nuestro corazón de par en par, ya no habrá tristeza ni dolor en el paraíso con el tiempo seremos perfectos, ya no habrá muerte ni tendremos vejez ni nos sentiremos enfermos, la maldad ya no será, confiar en Jehová es ahora y para siempre estar de lado a lado sirviendo a Jehová por toda la eternidad. 4. No sólo vivir en el presente sino el futuro prometedor que pronto llegara no tardara no dirá mentira un día determinado se cumplirá, ese tiempo falta poco está más cerca lo que Dios nos prometió, 5. Que una vez en ese jardín lleno de animales y de perfección, así sucederá cuando pasemos en los mil años nos encontraremos con aquellos que están dormidos en la muerte despertaran y lo podremos abrazar, y estar juntos esos mil años y muchos más si obedecemos al mismísimo Jehová, para eso debemos estar preparados ahora, para ese algo mejor que pronto ocurrirá por eso debemos estar despiertos espiritualmente y no dormirnos, estar pendientes a ese día que falta poco muy poco para que ocurra los sucesos mundiales por la mano de Jehová, juntarnos con los que sirven a Jehová con una buena asociación desde ahora, estar unidos más que nunca porque en la gran tribulación tenemos que apoyarnos el uno al otro, solo nosotros tenemos que apoyarnos y estar más unidos mantener la paz y el amor y ver las cualidades de cada uno, pase lo que pase ayudarnos en las buenas y las malas, tener un corazón completo para con Jehová servirle de corazón sin hipocresía así debe ser nuestro amor, y demostrar cuanto nos queremos sin desviarnos de la senda de la verdad, porque en el mundo no hay nada bueno solo crueldad y sufrimientos, cada día que pasa va a ser cada día peor por eso ahora es el momento de estar juntos sin ver los defectos de los demás y servir hombro a hombro a Jehová. Quinto. Viviendo pendientes del día de Jehová que pronto llegara no llegara tarde, los acontecimientos lo están mostrando día tras día, pronto van a ver nuevos cielos y una nueva tierra que vamos a contemplar, vamos a demostrar cómo estamos espiritualmente y si cambiamos nuestra personalidad, si a los ojos de Dios ve cómo está nuestro corazón, no cómo ven muchos nuestro aspecto sino lo que hay en nosotros, pasar al paraíso con una fe firme con obras, ver cómo ese horizonte lo que no se ven pero pronto la vamos a contemplar, tener un ojo sencillo con que cubrimos y el sustento seria suficiente y servir a Jehová con todo el corazón alma y mente como también amar al prójimo como a uno mismo, así como Cristo entregó su alma porque somos pecadores por él tenemos esa hermosa esperanza que no debemos perder, si lo buscamos a Jehová a Dios que el remunerador de lo que lo buscan si atientas lo buscamos él se dejara hallar. Sexto. Corazón roto me queda una cicatriz en mi corazón tan solo vivo llorando sin poder estar a tu lado, este agujero se ha hecho grande, desde que tú no estás punto me queda una huella, y no cerrara el único remedio seña tu amor punto y si tú no estás yo voy a morir sin tenerte aquí. Séptimo. Quédate quiero tener tu cariño aunque sea un instante quédate, acompáñame tan solo un rato no me abandones por favor ayúdame quédate una vez porque estoy muriendo sin tu amor no te alejes que mi corazón está destrozado porque necesita tu amor aunque sea un instante asiste por lo menos un momento y después te vas si quieres. Octavo. Es un vacío me falta algo, aquí, en mi corazón me falta ese aquel, que no quiere mi amor, no se va de mi mente, más recuerdo como ayer, me falta tu cariño, pero tú no tienes compasión punto me falta tu dulce amar, hoy mi corazón pide socorro por tu amor, aquí está frágil en el fondo, de él se encuentra mucho dolor. Noveno. Quién te amará como yo, quién te dará tanto calor, como yo, quién te dará tanto amor, como yo, quién te querrá como yo, nadie podrá hacerlo porque nadie es como yo. Décimo. Qué cruel verdad agonizando en la soledad tan solo agonizo por la realidad más es la verdad, es triste, que uno da todo al otro, y nada sirve el puro amor, mi corazón late cada vez más, porque no puedo vivir en medio de la oscuridad, tinieblas son mis días, nieblas son las noches, más me ahogo que me faltas, y el aire se me acaba más mi reloj me marca el tiempo, de mi vida esperando un amor que nunca será.